Hola a todos cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos bombones de avena muy fáciles y rápidos sin ningún tipo de cocción, ideales para cumpleaños, venta o simplemente para disfrutar como postre. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. En un recipiente vamos a poner 2 tazas de avena extra fina, la que es como harina, les muestro la que usé yo pero puede ser de cualquier marca. Le agregamos 4 cucharadas de cacao en polvo, el que se usa para diluir en la leche, 1 cuarto de taza de nueces picadas no tan chiquitas para que se noten en los bombones, 4 cucharadas de dulce de leche común o repostero a temperatura ambiente, 100 gramos de manteca mantequilla blanda y 1 cucharada de licor o leche. Empezamos a mezclar con una cuchara para ir deshaciendo la manteca e integrando todo de a poco. Le voy a poner otra cucharada de licor para intensificar el sabor. Si usan leche se pueden fijar si necesitan o no. Y ahora vamos a terminar de integrar todo con la mano, que está bien limpio obviamente, hasta que se haga una pasta. Ustedes en este proceso se van a dar cuenta si necesitan más líquido o un poquito más de avena y se lo pueden poner sin problema pero primero trabajen bien la mezcla con estas cantidades para no pasarse con ningún ingrediente. Así tiene que quedar la pasta sostenida en la cuchara. Si les queda más floja no se preocupen la llevan un rato a la heladera para que tome consistencia y listo. Ahora con una cucharita vamos a tomar porciones de pasta y hacemos bolitas. Les recomiendo que no sean muy grandes para que queden más lindas y vistosas en la mesa. Y un dato que les quiero dar para que lo tengan en cuenta es que con estas cantidades y medidas de cuchara me salieron 28 bombones. Ahora les vamos a dar el toque final con el rebozado, a algunos les voy a poner coco rallado, a otros nueces molidas más finitas que las que usamos para la mezcla, más bien tipo harina y a otros granas de colores para que queden bien llamativos. Y listo, así nos quedaron estos bombones de avena super fáciles, como vieron se hacen rapidísimo, quedan re lindos en la mesa y encima están riquísimos. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!